Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de romper las reglas gracias a la marca personal y viene a cuento de un programa que hace pocos días, un programa de radio que se llama justamente así, Romper las reglas, en que participamos Andrés Pérez Ortega y yo, junto con Berta Mateos y Yolanda Vergara. Bueno, aquí surgieron varias ideas que podréis ver en el podcast y en el blog, el programa completo que dura casi una hora, pero a nivel de resumen, Andrés y yo sobre todo hablamos de definir la marca personal, explicar un poco cuál es el concepto de libertad asociado a la marca personal, hablar de las distintas metodologías de gestión que tiene la marca, hablar un poquito también, y por qué no, de propuesta de valor y hablar también de las redes sociales y el sentido de amplificación que dan a nuestros mensajes, tanto para bien como para mal. No olvidemos que cuando un mensaje es una tontería también se amplifica. En fin, esto y mucho más os lo contamos y me gustaría que me dierais vuestra opinión. Os veo la semana que viene.